Esa bañera traicionera Traicionera, sí ¡Oh, ya ves! ¡Qué traicionera es! ¡A mí también me la jugó! ¡Jopé! ¡Bañera traicionera! ¡No me dejes estar a su vera! ¡Hey! Déjame subirme encima, no me tires más a ti ¡No, no hagas eso! ¡No! ¡Me subo, me tira, me subo, me tira, me subo, me tira, me subo, me tira y no vuela! ¡Me subo, me tira, me subo, me tira, me subo, me tira y tampoco vuela! Ni tú, ni yo, ni yo, ni tú, da igual y que estamos aquí de alguna manera hay que salir ¡Hey! ¡Con la bañera! ¡Hey! ¡Con la bañera! ¡Hey! ¡Ya ves! ¡Vamos! Para salir de este lugar, discutir, no nos va a salvar Para salir de este lugar tendremos que colaborar Unidos así sí, esto funcionará ¿Los dos juntos? ¡Sí! ¿Los dos juntos? ¡Sí! ¡Juntos ni yo, ni yo, ni tú! ¡Cúlpame a mí! ¡Cúlpame a mí! ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Con la bañera! ¡Sí! ¡Los dos juntos! ¡Hey! ¡Tú y yo! ¡Hey! ¡Juntos! ¡Hey! ¡Tú y yo! ¡Juntos! ¡Hey! ¡Tú y yo! ¡Hey! ¡Juntos! ¡Hey! Tú y yo, con la bañera, con la bañera, con la bañera...